Información en vivo, a continuación nos trasladamos hasta nuestra unidad móvil Rosario Cano, que es de lo que dicen los responsables de zoonosis acerca de este perro con rabia que ha mordido ya a varias personas. Adelante. Finalizando la tarde de hoy salieron los resultados del perro que había atacado a varias personas en el barrio San Martín, zona radial 10, dando los resultados positivos a rabia canina. Nos encontramos con Johnny Ruiz, el responsable de zoonosis. Cuéntenos cuál va a ser el proceso a seguir luego de estos resultados. Bueno, ya en sí, desde el día de ayer se inició la actividad propiamente dicha con la acción que tuvieron los vecinos en el sentido de llevar a las personas o parte de las personas afectadas a uno de nuestros centros de salud. Entonces, desde el día de ayer ya como una medida de prevención y tomando en cuenta la localización de las mordeduras de las heridas proferidas por el perro, se inicia la vacunación y el día de hoy se aplicó suero antirrabio que es un hospital japonés que es donde centramos y concentramos básicamente la administración de estos sueros. Hoy también a la mañana se continuó con la búsqueda de las personas, dando con los domicilios, ya conocemos ya los domicilios de todas las personas afectadas, para hacer un seguimiento mucho más estrecho, mucho más estricto, como corresponde a este tipo de casos. Y no solo en particular por este, sino que los casos habituales de mordeduras por animales desconocidos, cualquier establecimiento de salud que atiende y que está aplicando la vacuna, debe conocer el domicilio de la persona, puesto que en algún momento si no acude, recibe vacuna, va y se lo busca a su domicilio para que este esquema no sea interrumpido. ¿Qué se va a hacer en el lugar, en la zona donde se encontró a este can, por la posibilidad de que haya tenido contacto con otros perros? Bueno, eso está muy claramente definido en la norma nacional de prevención de rabia, es un componente netamente, el componente animal tiene que intervenir el centro municipal de Sonocis, ya como corresponde con la búsqueda activa de estos contactos y la captura de los mismos. El resto de la población de perros que en la investigación no se evidencia que hayan tenido contacto con el animal mordedor, tienen que ser vacunados un kilómetro a la redonda. Eso es el componente animal y el componente humano se va a continuar con la búsqueda y como ya hemos identificado y sabemos los domicilios, reitero, se hace un seguimiento no solo en el centro de salud, sino también estrictamente en el domicilio en caso de que no fueran o dejasen de ir a recibir una dosis de vacuna. ¿Algún consejo a la sociedad con respecto a todo esto? Dos cosas muy importantes, primero que está circulando el virus rápido, tenemos la episodia muy marcada en el país, la Ciudad del Alto, La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz son las zonas donde están afectadas en todo el país. El tema de la población de perros en la calle es un componente muy significativo, el virus está circulando en la calle y usted que tiene perro debe de tenerlo debidamente vacunado e inmunizado por consiguiente y como segunda gran recomendación que el perro suyo no esté en la calle, ya que puede contagiarse de varias enfermedades o muchas enfermedades transmitidas entre los mismos congéneres, entre los mismos perros y entre ellos la rabia. Entonces un perro domiciliado, un perro contenido en el hogar y un perro que esté debidamente vacunado, eso con seguridad le va a garantizar a usted la salud de su animal y que no esté enfermando y no esté con el riesgo de que pueda contagiar a los integrantes de la familia. Muchísimas gracias, entonces este es el consejo que nos dan desde zoonosis respecto a este caso que se está dando.